El proceso de hacer los tamales Bueno, el proceso de hacer los tamales yo cocino la masa como hicieron el maíz y de ahí lo cocino, de ahí lo muelo de ahí busco condimento, el pollo, o sea, gallina que uno hace y de ahí ya va envolviendo en la hoja y echándole todo el condimento para que quede bien hecho y quede rico el tamales hecho y todo, legumbre de acá es casero de maíz, se le echa todo el legumbre, de pollo, puerco, pollo y arroz también se le echa eso lo vendemos por aquí, nos vamos por aquí y por toda la comunidad donde uno quiera voy a vender vendiendo tamales bueno, ya yo llevo varios días que yo hago tamales aquí para vender porque, para uno comprar lo que necesita porque yo aquí, mi esposo, mi esposo, el papá de los niños aquí que tengo los hijos, él está enfermo y por eso yo hago ese beneficio para mí porque él no puede trabajar de esta pena de amor 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 ¡Gracias!